Ya son las seis de la tarde con dos minutos, tenemos más noticias en TN23. Este día ha sido marcado por fuertes accidentes de tránsito, ataques armados. Tenemos más información internacional para compartirles durante una hora y media más. Así que lo invitamos a que conozcan nuestros titulares. Cadáver en Santa Lucía, Los Ocotes. Un caso más de un cuerpo envuelto en plásticos se dio este sábado sin ser identificado. Arrastraba el cadáver de su hermano. Persecución policial logra la captura de un hombre que aparentemente había asesinado a su propio hermano. Sanción por matar a un perro. Este caso sucedió en Chiquimula y logró que un juez determinara una sanción contra los responsables. Continúan los bombardeos rusos. Seis cohetes impactaron durante la madrugada en un cuartel militar de la ciudad de Milokaiv, en Ucrania. Y ya se lo habíamos adelantado en nuestros titulares. En un basurero clandestino que se encuentra camino a Santa Lucía, Los Ocotes, fue localizado el cadáver de una persona que estaba envuelto entre plásticos. Nuevamente los basureros clandestinos que se encuentran sobre la ruta hacia Santa Lucía, Los Ocotes, Zona 25, han sido el escenario en donde se ha localizado el cuerpo ya sin vida de una persona envuelta entre plásticos. Al teléfono 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en el kilómetro 13.6, carretera que conduce a Santa Lucía, Los Ocotes, de la zona 25, en el tiradero de basura, había una persona fallecida. De inmediato fueron destacados bomberos voluntarios de la 85 compañía, donde los elementos de la ambulancia 13.34, con equipo especial, procedieron a descender aproximadamente 25 metros, donde localizaron un bulto donde supuestamente se encuentra el cuerpo de una persona, por lo que el oficial al mando, el oficial Rodríguez, procedió a informar al Ministerio Público de lo ocurrido. Es de señalar que el pasado jueves, justo en esta ruta, en el kilómetro 12, bomberos voluntarios habían localizado el cuerpo ya sin vida de una persona envuelta entre sabanas. Al lugar se hicieron presentes elementos del Ministerio Público y Policía Nacional Civil para iniciar con las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Coyín. En más información, en las últimas horas, agentes de la Policía Nacional Civil han capturado a cinco personas que aparentemente se encuentran involucrados a delitos sobre la extorsión. El primer caso se originó en la aldea Lode Rodríguez, zona 18, donde dos presuntos integrantes de la Mara 18 fueron aprendidos. En ese lugar fue capturado Walter Osvaldo Osorio, alias Skinny, de 40 años, quien es un miembro activo de la Mara 18. Se hacía acompañar de Reina Consuelo Vélez García, de 42 años de edad. Estas personas, pues, minutos antes habían despojado de sus pertenencias a una persona que caminaba por el sector. Esta persona, de manera inmediata, solicita el auxilio de Policía Nacional Civil a través del teléfono 110 y es ahí donde se logra la captura de estas personas. Pero cabe resaltar que alias El Skinny tiene tres antecedentes registrados en la base de datos de PNC. Sindicado de posesión de droga para el consumo del año 2005, posesión de droga para el consumo y portación ilegal de arma de fuego y blanca del año 2016. Aparte de ello, se les acusa de ser extorsionistas. El segundo hecho se suscitó en la zona 4 de Villanueva, donde agentes de la comisaría 15 dieron persecución a tres personas que se conducían en un vehículo. A bordo de este automotor se conducía en William Alexander Flores González, de 36 años de edad, conocido con el alias de El Sope, y Nemesio Rubén Antonio González, de 18. A esta persona le llaman el huiro, Norma Leticia Lucas Santizo, de 31 años, alias La Máscara. Son los presuntos responsables de haber atacado un vehículo en el cual distribuyen bebidas gaseosas en el sector de Alioto Sánchez, en la zona 4 de Villanueva. Las primeras investigaciones detallan que los capturados también serían integrantes de la Mara 18. Y con el apoyo de las autoridades de los Estados Unidos y también del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de Honduras, se logró dar un duro golpe al narcotráfico, que dejó como resultado la captura de un guatemalteco y la incautación de varios paquetes de droga. Por varios días se mantuvo vigilados a miembros de uno de los mayores grupos de narcotráfico que operan en Honduras, lo que dio como resultado la detención de un guatemalteco y 248 kilos de cocaína que estaban ocultos entre la maleza. Este operativo lo coordinó la Sección Antidrogas de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y lo ejecutó la Unidad de Investigación Censitiva de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, en conjunto con la Dirección de Fuerzas Especiales y la Policía de Frontera. El detenido fue identificado como Erick Fernando Martínez García, de 35 años, de nacionalidad guatemalteca, que fue aprendido en una vivienda en la aldea Dos Bocas, del municipio de Santa Rosa de Aguán, en el departamento de Colón, zona norte de Honduras. A Martínez García se le imputará el delito de tráfico de drogas agravado al tiempo que se continúa con la investigación en torno a los hechos y la estructura criminal que habría traído la droga desde Sudamérica. El caso se presentará ante un juzgado con jurisdicción nacional en Tegucicalpa y en la audiencia de declaración del imputado se pedirá la detención judicial del presunto narcotraficante guatemalteco. Y preste mucha atención a este caso porque un hombre fue sorprendido por elementos de la Policía Nacional Civil cuando arrastraba el cadáver de su hermano, ya que tenía la intención de enterrarlo. Esto ocurrió en carretera al Atlántico. Al percatarse de lo sucedido, los agentes iniciaron la persecución del victimario en un terreno boscoso, logrando su captura, a quien se le decomisó un arma de fuego hechiza y un cartucho. Además, tenía rastros de pólvora y sangre en las manos. La persona identificada como Juan José Esteban Suchite, de 24 años, fue capturado por personal de la Comisaría Departamental de Zacapa. Ellos realizaban un recorrido de seguridad ciudadana a la altura del kilómetro 155 sobre la ruta al Atlántico, aldea Manzanotal, en el municipio de Hualán. observan a dos personas en un matorral del lugar. Los agentes descienden, uno de ellos sale corriendo. Al verificar, un cuerpo sin vida está abandonado, una escopeta artesanal o hechiza fue localizada en el lugar. Se inicia una persecución que finaliza con la captura de esta persona, Juan José Esteban Suchite, de 24 años, quien es el presunto responsable de haber atacado con arma de fuego a su hermano de 24 años de edad. Las primeras investigaciones apuntan que el motivo del crimen se originó por una pelea por unos terrenos de la familia. Y también se ha logrado la inhabilitación de 65 pistas clandestinas. Y es desde el año 2019, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad ha sido objeto de un fortalecimiento constante y paulatino. Esto ha aumentado sus capacidades y ha dado como resultado resultados positivos. De esa cuenta, desde el año 2019 a la fecha, se ha logrado un total de 39,192 kilos incautados de droga, 3,300,143 dólares, 9,949,620 quetzales, 307,440 pesos mexicanos, Además de otro tipo de monedas que han sido incautados en distintos operativos, se ha logrado la localización y la desestructuración de ocho laboratorios en distintos puntos del territorio nacional. Se ha logrado la inhabilitación de 65 pistas clandestinas. Y se ha logrado la desarticulación de 17 organizaciones criminales y la aprehensión de más de 180 miembros de las mismas. Esto es parte del trabajo coordinado, liderado por la Fiscalía, y que da resultados positivos para la población guatemalteca en el combate a este delito que afecta a la población. Por otra parte, el portavoz del Ente Investigador explicó cuál es el proceso para que los bienes incautados pasen a favor del Estado y puedan ser utilizados para el servicio de los guatemaltecos. En ese sentido, la actual administración, para dar seguimiento a estos temas y poder fortalecer el trabajo relacionado, creó la Fiscalía de Extinción de Dominio. A través de la Fiscalía de Extinción de Dominio, todo el dinero que es incautado y que prácticamente es quitado, por decirlo así, de los grupos y estructuras criminales, ya sea dinero, vehículos, inmuebles, pasa por un proceso que es encargada de esta Fiscalía para que los bienes sean recuperados al Estado y puedan utilizarse en favor de la población guatemalteca a través de servicios. El presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, anunció que continúa la fase de delimitación territorial entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, aunque este último se ha mostrado renuente. El conflicto entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá se encuentra en una fase de diálogo en donde han cesado los enfrentamientos y el registro de información catastral se encuentra levantando un antecedente histórico de la zona en conflicto y así realizar las delimitaciones territoriales. Nosotros estamos haciendo ya, ya levantando todos los límites, está participando activamente la gente de Santa Catarina, Ixtahuacán, pero la gente de Nahualá se ha resistido al establecimiento de los límites. Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo, que es la definición de los límites en base a los documentos históricos que tenemos, que hemos tenido que ir incluso al Archivo General de Centroamérica a buscar todos los orígenes y se ha hecho un esfuerzo muy grande durante los últimos meses en la búsqueda de poder determinar de dónde viene Santa Catarina Ixtahuacán, que venía de Cija, que era de la región de los Cijas, y de ahí lo bajaron a municipio, a Santa Catarina, de Nahualá sale, pero hemos hecho un inventario de toda la tierra y cómo fueron quedando delimitados y estamos en el proceso de la delimitación. A continuación presentaremos un video que ha llegado a nuestra sala de redacción en donde se evidencia cómo los delincuentes están operando, esta vez en la zona 7, en la colonia Betania. Ahí tiene usted en pantalla estas imágenes que podrá encontrar también a través de nuestras redes sociales. Observa cómo llega un hombre con su mascarilla y una gorra y está forzando una motocicleta. Rápidamente él la logra encender y se la llevó, es decir, que se la robó. Esto ocurrió en la colonia Betania, como les mencionaba, en la zona 7 de la ciudad. Ahí tiene usted otro ángulo de este video en donde se observa cómo este hombre llegó muy tranquilo y rápidamente se acerca a la motocicleta. Él manipuló esta motocicleta cuando logró quitar el bloqueo que tiene en el timón y se la llevó. De momento han mencionado los propietarios que ya han dado a conocer este robo a la Policía Nacional Civil y aún no aparece la motocicleta. Él logró arrancar esta motocicleta y se la llevó. Esta es la fotografía de esta motocicleta y usted la tiene en pantalla y han solicitado que cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de dónde podría estar esta motocicleta. Si en dado caso, por ejemplo, la dejaron tirada en algún sector aledaño, puede comunicarse al número 5284-6097 o lo mejor también es denunciar a la línea 110 de la Policía Nacional Civil. Afortunadamente, afuera de ese hogar había una cámara de vigilancia en donde se observa claramente cómo este hombre logró llevarse esta motocicleta. Fue prácticamente en cuestión de segundos que él se acercó caminando como si nada y empezó a tratar de robarse la motocicleta. De hecho, sí lo pudo realizar al momento de desbloquear el timón, como les mencionaba, retrocedió con la motocicleta, corrió unos pasos y logró encender la motocicleta y se la llevó. Así que ahí tiene usted en pantalla las imágenes de esta motocicleta. Si usted en algún caso la ha visto, puede denunciar a la línea 110 de la Policía Nacional Civil. En más información nacional, este caso ha causado mucha indignación especialmente a los defensores de los animales porque tres personas habían sido captadas en imágenes cuando golpearon a un perro hasta darle muerte. Esto ocurrió en Esquipulas, Chiquimula. Ya fueron sancionados por un juez competente como parte de una medida que busca marcar precedente, pero los pobladores del lugar piden sanciones más graves. Hace algunos días fue compartido un video el cual se viralizó en redes sociales en donde tres hombres son captados en imágenes precisamente en un municipio de Esquipulas, Chiquimula, cuando maltratan a un animal hasta darle muerte. La situación que generó repudio e indignación por parte de pobladores que buscaron justicia y finalmente se logró concretar una sentencia en contra de los tres responsables en cuanto al caso del maltrato y asesinato de un animal. Representantes de organizaciones que buscan pelar por la integridad de los animales participaron durante estas audiencias que tuvieron resultados positivos y inamoratales. Hola. Sí. Fíjate que pongamos en este caso, fue tanta lasaña de las dos personas que todavía aducen. Nosotros lo trasladamos gracias al juez de lo que fue de Esquipulas, porque fue en Esquipulas en lo que fue en la aldea del obrero, gracias al juez por la pronta acción. Esto sucedió hace 20 días y ya fueron enjuiciadas las personas. El día martes nos entregaron la sentencia donde las personas tienen de aquí para mañana, si no cancelan, serán detenidos y llevados a la cárcel máxima de seguridad de lo que es Acapa, en lo que es en la aldea Los Jocotes. Aparte de eso, tienen una multa. Fueron tres personas las involucradas. A la señora automáticamente, que fue la que incitó al hecho, a ella por ser mujer la dejaron libre, pero sin embargo a los dos hombres lo sentenciaron a mil quetzales cada uno. Sabemos que la multa no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos unas multas ejemplares. Las personas son albañiles, por eso se les puso una multa suave, pero eso no significa que vengan y que entre dos personas, mientras que uno agarra al pobre perro que está amarrado, el otro le pone lo que son 12 machetazos en el cuerpo. Y aparte de los 12 machetazos, viene y automáticamente lo hace con una barreta, le empieza a ensartar la barreta en el cuerpo al pobre, dando de gritos. Lo más preocupante en esto es que no solo mata al perro delante de niños menores de 5 a 12 años, sino que hacen amenazas contra los mismos, ¿verdad? Automáticamente nosotros, gracias a Dios, como repito, se logró justicia en esto. A los muchachos se les manchan los papeles penales y policíacos por el motivo que ya quedan manchados. Que sepan que si automáticamente la ley no es muy clara en lo que son multas, por lo menos sabemos de que por vida tendrán manchados sus papeles. Sean jóvenes, adolescentes, porque la edad que tengan, aunque sean menor de edad, no justifica el hecho de matar con tal tranquilidad a los animales. Una situación bastante compleja en la cual ya se buscó entonces un precedente en contra de estas personas, de las que participó también una mujer y dos hombres, y como se indica, la mujer ha quedado en libertad. Los dos hombres sí fueron en este caso sentenciados con una sanción, básicamente la cual no es tan drástica. Sin embargo, lo importante es marcar un precedente en este caso y evitar que continúen hechos como este, los hombres lamentables en contra de animales indefensos. Cambiamos de tema porque en el sistema de justicia varias mujeres han sido sentenciadas por provocar el fallecimiento de sus esposos. Algunos indicaron que fue en legítima defensa. En noviembre del 2013 se reportó el fallecimiento de Denis Josué Sierra Orozco, la principal sospechosa, Mónica Gabriela Casco Chacón, su pareja sentimental y madre de sus hijos. Ante un tribunal penal, Casco Chacón fue declarada culpable por el delito de homicidio en estado de emoción violenta. Los ahogados defensores lograron demostrar que Mónica sufría de violencia intrafamiliar y el día del hecho, Sierra Orozco amenazó con quitarle la vida a ella y a sus hijos. Los jueces consideraron que Casco actuó en defensa propia y de sus menores hijos. Por esta razón, en el 2014 se le impuso cuatro años de cárcel con mutables a razón de 10 quetzales por día. Otro caso registrado en el 2014 fue el de Alicia Rodríguez Figueroa. Los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia Penal la condenaron a 25 años de prisión al determinar que mató a su esposo, César Zapata Arriaza, en mayo del 2013. La víctima tenía 69 años y, según la procesada, fue obligada a sostener relaciones sexuales. Rodríguez Figueroa se negó y él amenazó con un cuchillo. Ella tomó el arma y lo hirió. La víctima tenía 69 años y, según la procesada, fue obligada a sostener relaciones sexuales. Rodríguez Figueroa se negó y él amenazó con un cuchillo. Ella tomó el arma y lo hirió, provocándole la muerte por la gravedad de la herida. Y en noviembre de 2018, en la tinta Alta Verapaz, el Tribunal Primero de Sentencia Penal condenó a tres años de cárcel con mutable a razón de cinco quetzales diarios a Marta Elida por el delito de homicidio en estado de moción violenta. El Ministerio Público logró demostrar en el juicio que ACK, el 27 de junio del 2015, ingresó a su vivienda en el municipio de San Pablo, Tamaú, Alta Verapaz. Sorprendió su pareja sentimental con otra mujer. Lo golpeó con un objeto en la cabeza, provocándole la muerte. En tanto, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores han confirmado que mantienen acercamiento con las autoridades de Canadá para elevar el nivel de permisos laborales a esa nación. En 2021, más de 11 mil guatemaltecos viajaron a Canadá desarrollando actividades laborales en el área de agricultura, avicultura, ganadería, entre otros, lo que refleja que se ha elevado el número de permisos otorgados por el gobierno canadiense y se tiene conversaciones para elevar dichas cifras. Como ustedes se dan cuenta, 11 mil guatemaltecos en el 2021, pero acabamos de tener precisamente una reunión con autoridades del gobierno de Canadá y ellos mencionaban que ellos tienen registrados 15 mil 500 permisos de trabajo el año pasado para guatemaltecos. Casi somos uno de los, precisamente, los guatemaltecos allá en Canadá. Es uno de los sectores más grandes de población extranjera que trabaja o que labora en Canadá. También otra porción más grande, obviamente, son los mexicanos que también laboran allá y los jamaiquinos, que también es otra porción que labora en Canadá. Pero la verdad que este programa ha ido creciendo año con año y lo que esperamos es seguir creciendo, ¿no? Para darle esa oportunidad a los guatemaltecos para que migren de una manera ordenada y regular. Del total de guatemaltecos que está laburando en Canadá, el 4% son mujeres. Asimismo, en 2020 se registraron a 9 mil 907 compatriotas que laboraron en tierras canadienses y en 2019 fueron 8 mil 339. Y durante esta emisión le hemos presentado distintos hechos delictivos que se están llevando a cabo, especialmente en la ciudad. Hablábamos de una captura que realizó la PNC en Zona 10 por dos asaltantes y también dimos a conocer un video que en donde se observa cómo dos delincuentes estaban operando también en un sector de la Zona 10. Pero de la Zona 10 nos trasladamos hasta la Zona 1. Presten mucha atención a este video que ha llegado a nuestra sala de redacción en donde un hombre relata cómo un ladrón se llevó su cilindro de gas mientras él estaba trabajando. Escuche. Ahí entra la tienda y entra a ver qué pasa y todo eso, mira. Ahí entra la tienda. Y aquí se ve que sale la muchacha de la tortillería, pero ahí a veces bien, bien se mira que le está echando el ojo que se fue la muchacha. Ajá, se fue la muchacha y ahí ya le echó el ojo que ya se fue. Va a mover la moto y cabal, se mueve ese carro que está ahí, ¿ve? Y ahí viene, ahí viene, viene, viene. Se estaciona, ahí. Mira, ahí se estaciona, pero no deja de echarle el ojo, ¿ve? A la muchacha que salió de la tortillería, ¿ve? De la puerta, María. Puerta ahí. Ahí le está echando el ojo todavía, ¿ve? Si viene o no viene la muchacha. Mira, mira, mira. Ahí se va. Esa es toda la secuencia, mira. Ahí se ve y ahí se ve que se arrepiente. Ahí regresa y ahí entra, ve, a la tortillería directo a desconectar el cilindro. Ahí lo desconectó. Pero no lo saca de una vez, solo lo entró a desconectar, a prepararlo. Y ahí está echando el ojo, ¿ve? Si ya viene la muchacha o no viene de regreso. Ahí, mira, ahí ya se preparó. Luego baja el agua pura o el vacío, el garrajón de vacío. Y ahí le está echando el ojo, mira. Le está echando el ojo si regresa o no regresa luego. Mira, y ahí se va y empieza a ver si viene o no viene. Pero ahí se queda parado. O sea, se queda esperando a ver si sí o no. Se va para media calle. Y ahí sí ya, ahí sí ya se da cuenta, ve, entra directo a traer el cilindro de gas, mira. Entra directo a traer el cilindro de gas. Ahí ya sale con el cilindro de gas. Mira. Lo amarra rapidito, mira, ya tiene que hacer como que ha robado en otro lado porque ya tiene listo, ¿eh? Mira, listo, se va. Agarra el agua pura y vámonos, mira. Y se va. En cuestión de dos minutos logró realizar el robo de este cilindro de gas. Esto ocurrió en la 16 avenida, en la zona 1 de la ciudad. Y tal como relataba este hombre, esta persona se encontraba en ese lugar, estuvo controlando cuando la encargada de la tortillería salió. Él ingresó una vez a la tortillería y la segunda vez que ingresó rápidamente se llevó el cilindro de gas. Tal como mencionaba quien estaba relatando este video, por la rapidez que realizó todo, especialmente cuando llevó este cilindro de gas a la motocicleta. Lo logró asegurar y se llevó también el garrafón vacío que tenía de agua. Lo hizo en tan solo unos segundos. Por tanto, probablemente no es la primera vez que esta persona hace esta acción en ese sector. Pero él no se había percatado que justo enfrente tenía una cámara de seguridad. Por tanto, es importante también que en los comercios se tengan estas cámaras de videovigilancia para que este tipo de videos, además de nosotros presentarlos acá en TN23, lo hagan llegar a las autoridades para que puedan realizar distintas acciones. Pero es así también como están operando los delincuentes, no solo con el robo de teléfonos celulares y otras pertenencias, sino en este caso de cilindros de gas. Es momento de hacer una pausa. Tú nos das la información. Muestras tus noticias. Con tu reporte generas nuestro contenido. 30 años detrás de las rejas. Un tribunal determinó que este hombre es culpable de asesinar y desmembrar a una persona en Totonicapán. Todo por una pelea de terrenos. Un hombre es acusado de asesinar a su propio hermano. Le encontraron una escopeta hechiza y sangre en las manos. Una pausa al calor del verano. Incibume anuncia el ingreso de un frente frío que refrescará un poco las temperaturas. Diez corredores humanitarios. Viceministra ucraniana confirmó que se habilitaron esos espacios para la evacuación de civiles en medio de la guerra. Estamos de regreso con más en TN23 y lo hacemos con información desde los departamentos. En Totonicapán, socorristas utilizaron más de 2.000 galones de agua para poder sofocar un incendio registrado en una vivienda. El siniestro amenazaba con extenderse a una iglesia que se encontraba en cercanías de lugar. En el cantón Paquí de Totonicapán, por causas que se desconocen, se originó un incendio estructural en una vivienda. Bomberos voluntarios de la 42ª compañía en las unidades 562 y 1.078 fueron destacados al lugar. Las llamas amenazaban con extenderse a una iglesia. Socorristas utilizaron una cisterna con 2.000 galones de agua para controlar el siniestro. La bodega de la vivienda se consumió en su totalidad, dejando una pérdida, según propietarios, de aproximadamente 50.000 quetzales. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Seguimos en Totonicapán, pero con un tema que ya le habíamos adelantado en nuestros titulares. A 30 años de prisión fue condenado a un hombre ya que lo encontraron culpable de asesinar y descuartizar a una persona para posteriormente lanzarlo a una fosa séptica. Vizcalía del Ministerio Público del Distrito de Totonicapán logra sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de Emilio Jesús Presanzín García, de 29 años, sindicado por el delito de asesinato. En debate oral y público fue sentenciado, acusado de haber dado muerte a otra persona, descuartizarlo e introducirlo a una fosa séptica. El hecho ocurrió el 24 de septiembre del 2021 en el paraje Pacoc del Cantón Chuchimal, luego que una mujer lo entregara a las autoridades como posible responsable de haber descuartizado su conviviente. La víctima es José Alfredo Ordóñez. Entre las pruebas obtenidas se tiene un teléfono celular con una conversación entre el agraviado y el agresor, la entrevista con una menor y la propia declaración del acusado. El hecho fue calificado como un crimen pasional y el acusado fue condenado a 30 años de prisión inconmutables por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Totonicapán. Un reporte de Leopoldo Vázquez desde Totonicapán. Y las autoridades del Ministerio de Educación en Huehuetenango realizaron una serie de reuniones para evaluar la viabilidad de retomar las clases presenciales en ese lugar. Autoridades gubernamentales sostuvieron una reunión con autoridades educativas del Departamento de Huehuetenango, en donde se conformó una mesa interinstitucional para tener un regreso a clases de forma segura, ya que estadísticas demuestran que la mayoría de padres y profesores están de acuerdo para el regreso a clases de forma presencial. Los datos que tenemos ya reales son los siguientes, datos generales. El 92.45% del Magisterio del Departamento de Huehuetenango indican que están de acuerdo en regresar a clases en color rojo, mientras que solamente un 7.55% indican que no están de acuerdo. Se consultó de igual manera a padres de familia. A nivel del departamento se hicieron asambleas en cada uno de los centros educativos, que el 91.60% de padres de familia están dispuestos a enviar a sus hijos en color rojo y que hoy afortunadamente por la vacunación de 6 a 11 años, pues tenemos un dato muy bueno. En esta reunión también estuvo presente el director departamental de Educación, licenciado William Ramírez, y representantes del Sindicato de Maestros. Con esto buscan regresar a clases híbridas o presenciales. Según el licenciado Hugo Gómez del Sindicato del Magisterio, indicó que todo depende del color de semáforo que se mantenga en cada municipio. También hacen el llamado para que los padres de familia puedan vacunar a sus hijos. Y ahora tenemos información de lo que está ocurriendo en el mundo y estamos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que la salida de millones de ucranianos de su país desde que inició la invasión rusa se ha convertido en el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso en dos semanas superó el número de venezolanos que abandonaron su país en un año, informa Julia Riera de La Voz de América. Nos encontramos en la estación de Shemish, en Polonia, un lugar al que cada día llegan miles de ucranianos que huyen de la guerra. La mayoría de ellos son niños, mujeres y personas de la tercera edad que en muchos casos han realizado un largo viaje hasta llegar a este punto. Polonia ha recibido a más de dos millones de refugiados desde que empezó el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. De esta manera, Europa se enfrenta al mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial y al más rápido. En dos semanas, el éxodo de ucranianos superó las cifras que el éxodo venezolano alcanzó en un año. Desde Shemish, Polonia, informó Julia Riera de La Voz de América. En tanto, las autoridades de Rusia continúan los bombardeos en Ucrania. Este día, decenas de soldados fallecieron durante estas acciones realizadas en la ciudad de Mikolaiv. Según lo que han indicado las autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos y también de otros países, especialmente de la Unión Europea, es que podrían incrementar sanciones contra Rusia. Mikolaiv y su región son escenarios de intensos combates y bombardeos por parte del gobierno ruso, debido a que se trata de un desplazamiento estratégico por tratarse de la última etapa antes de que los soldados rusos lleguen a la ciudad portuaria de Odessa. Este sábado, las autoridades ucranianas reportaron el ataque realizado por Rusia en horas de la madrugada, donde seis cohetes impactaron en un cuartel ubicado en Mikolaiv, que albergaba a por lo menos 200 soldados. Quienes se encontraban durmiendo en los barracones expresó un militar a los medios de comunicación. Hasta el momento, las brigadas de rescate han logrado sacar de entre los escombros al menos 50 cadáveres de soldados ucranianos y se estima que pueden haber al menos 100 soldados fallecidos. Mientras tanto, los rescatistas anunciaron que continúan haciendo los conteos de los cuerpos, pero es casi imposible debido al estado de los cuerpos. Y entre las principales conclusiones que se han tenido en la mesa de negociación entre Rusia y Ucrania es establecer corredores humanitarios, en tanto, ya se han establecido otros 10. La escalada de la guerra en Ucrania continúa, por ello la viceministra ucraniana confirmó este sábado que se establecieron 10 corredores humanitarios para la evacuación de civiles que se encuentran en las zonas de guerra. Uno de los corredores parte de la ciudad de Mariupol, que ha sido escenario de los enfrentamientos más duros de la guerra, por su ubicación estratégica, pues su control permitiría al gobierno ruso unir a sus tropas de Crimea con las fuerzas aliadas de la provincia separatista de Donetsk. Los desplazados de Mariupol podrán ahora desplazarse hasta Pertiang, a unos 85 kilómetros, donde recibirán ayuda para continuar su viaje en bus. De igual manera, la viceministra explicó que cuentan también con cuatro corredores de evacuación en la provincia de Lugansk, Donetsk y en la región de Donbass, además de las rutas que existen en las localidades que rodean la capital de Kiev. Y las autoridades de la Organización de Naciones Unidas ya han confirmado que en esta guerra entre Rusia y Ucrania han muerto al menos 800 civiles ucranianos. Según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado este sábado, 850 civiles ucranianos han muerto a consecuencia de la guerra perpetuada por Rusia y 1,400 han resultado heridos. Los fallecidos han sido identificados como 155 hombres, 119 mujeres, 21 niños y 7 niñas, así como 36 niños y 509 adultos pendientes de identificación. De igual manera, el reporte estima un aproximado de 607 fallecidos y otros 671 heridos en territorio aún controlado por el gobierno ucraniano. Asimismo, la ONU apunta que la mayoría de las bajas civiles fueron causadas por el uso de armas explosivas de amplia área de impacto a través de artillería pesada, así como el uso de cohetes y los ataques aéreos. Y presten mucha atención porque a pesar que aún estamos en la transición a la temporada de calor, los pronosticadores de Incibume han asegurado que se espera el ingreso de un frente frío. En los últimos días se ha percibido un ambiente cálido, sin embargo, esto cambiará debido al ingreso de un frente frío, lo que favorecerá para que las temperaturas no sean elevadas. Ya en horas de la noche del día de hoy sábado y hasta el día de mañana domingo esperaríamos el acercamiento de un frente frío que aunque no está bastante organizado, pues sí vendría a incrementar la nubosidad sobre las regiones del norte, la franja transversal del norte y hacia el Caribe del país, con la posibilidad de algunas lloviznas de carácter disperso, principalmente en horas de la tarde y noche. Sí, posterior al paso de este frente frío tendríamos la influencia del sistema de alta presión, el cual viene a favorecer la presencia o la predominancia del viento del norte ya un poco acelerado, no esperamos velocidades tan fuertes, pero sí obviamente vendría a favorecer el refrescamiento, por así decirlo, en las temperaturas y obviamente en regiones del norte, por la presencia de abundante nubosidad, pues las temperaturas no tienden a ser tan elevadas. Estos días se continúa en la temporada de transición para iniciar con olas de calor propias de la época. La ruta interamericana es una de las más peligrosas de este país. Solo aquí, al año, se reportan más de mil accidentes de tránsito. La podría categorizar muy bien como la carretera de la muerte. Acá sobre la ruta interamericana, pues atendemos en promedio de 10 a 15 accidentes de tránsito semanalmente. De repente sentí el impacto, o sea, fue como una explosión prácticamente. Ahí me aventó para adelante al timón y me dejó prácticamente en blanco. Me dijo, tía, regresense porque... porque ellos fueron el accidente. Se encontró una escena, pues, bien dura, en el caso de que habían personas atrapadas. Incluso soñé a mi papá, que estaba en el cielo y me estaba llamando. Accidentes que dejaron centenares de muertos, personas heridas y daños irreversibles en la vida de las víctimas. Las personas que hemos sido víctimas de hechos de tránsito sabemos lo duro que es estar ahí. Me quebré el tobillo. Y golpes en la espalda, en mis brazos. Yo lo que pido en realidad es justicia. ¿A qué se debe el alto número de accidentes de tránsito en la llamada Ruta de la Muerte? Todos estos detalles se los presentamos el domingo a las 8 de la noche por Canal 3 y a través de la señal de Chapin TV. Para este domingo 20 de marzo, el equipo de expedientes le presentará cuáles son esos principales kilómetros de la ruta interamericana en donde se registran la mayoría de accidentes de tránsito y distintas aristas, historias de vida que dicen las autoridades y distintas asociaciones que apoyan a quienes están implicados en esta emergencia. Usted no se lo puede perder mañana a las 8 de la noche. Tenemos una información internacional relacionada a la pandemia del COVID-19. Recientemente, las autoridades de salud pública de Alemania reportaron un nuevo récord de contagios del COVID-19. El Instituto Robert Koch, ente de virología encargado de monitorear el desarrollo de la pandemia en Alemania, ya conocer que por cada 100.000 habitantes se reportan 1.735 casos de COVID-19, cifra superior a la registrada el pasado viernes. Durante las últimas 24 horas, el país europeo reportó 260.239 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total de casos activos a 18.548.225. Asimismo, las autoridades de salud reportaron el fallecimiento de 221 personas en las últimas 24 horas, manteniendo un promedio de un par de centenares de decesos diarios por coronavirus. La mayoría de las personas que se encuentran hospitalizadas debido a los contagios del SARS-CoV-2 se debe a que no cuentan con ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. China también es otro país en donde se han incrementado los contagios del COVID-19. Ya para esta semana han reportado los primeros fallecidos. El gigante asiático se enfrenta a una nueva etapa de rebrote de contagios del COVID-19. Desde el 18 de febrero, cuando las autoridades de salud reportaron 60 nuevos casos, razón por la que el gobierno determinó regresar a los confinamientos de varias ciudades para evitar la propagación del virus. Este sábado, el Ministerio de Salud de China reportó la muerte de las dos primeras personas de la provincia de Jilin a consecuencia del coronavirus, siendo las primeras registradas en China desde el 26 de enero del 2021. De igual manera, se reportó 4.051 nuevos casos para este sábado, lo que muestra un deceso de los reportes del pasado viernes. Por su parte, la Comisión Nacional de Salud de dicho país informó que China enfrenta su peor repunte de casos de coronavirus desde que inició la pandemia. Debido a ello, decenas de millones de personas están actualmente bajo órdenes de permanecer en casa en toda China para intentar acabar con el último brote. Hablemos ahora de un posible caso del crimen transnacional, ya que han localizado un cementerio clandestino en Cancún, México. Según las investigaciones, dicha fosa podría pertenecer al narcotráfico. En el fraccionamiento Paraíso Maya, en Cancún, la Fiscalía General junto a la Guardia Nacional encontró varios cuerpos sin vidas ocultos junto a un camino de terracería, lugar donde fue capturada una célula criminal dedicada al plagio de narcomendudistas, pertenecientes al cartel de Jalisco Nueva Generación. Dentro de los cuerpos encontrados en el lugar se encontraron los restos de Federico Luna Cervantes y su escolta, Francisco Hernández Guerrero, quienes habrían sido secuestrados desde el pasado 14 de diciembre en su domicilio. Asimismo, las autoridades localizaron otros cinco cuerpos en el área verde que colinda con el fraccionamiento Paraíso Maya. El domicilio de dicho fraccionamiento fue asegurado, pues era utilizado para mantener privados de libertad a tres personas que fueron rescatadas y remitidas a un centro asistencial, debido a que se encontraban con diversas lesiones y uno de ellos tenía amputado uno de sus dedos. De acuerdo con los primeros informes, las labores de búsqueda continúan este día ante la posibilidad de hallar un número interminable de cadáveres. Un grupo de migrantes guatemaltecos que fue engañado por coyotes fue rescatado por autoridades de Ciudad México. Les prometieron llegar a Estados Unidos, sin embargo, casi encuentran la muerte, luego de ser abandonados en una vivienda que estaba con candados. Los gritos de desesperación alertaron a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez que efectuaban tareas de vigilancia. La vivienda fue ubicada en la colonia Villa Colonial, cruce de las calles Tito Guizar y el Durazno. Al ingresar al inmueble se rescató a 53 migrantes, 5 mujeres, 45 hombres y 3 menores de edad, siendo 52 de Guatemala y un menor no acompañado originario de Ecuador. En el lugar no habían alimentos y los ciudadanos se encontraban en condiciones insalubres en espacios reducidos. Posteriormente fueron llevados al gimnasio municipal Kiki Romero, ubicado en el cruce de la avenida de los Aztecas y Codorniz, en la colonia Granja de Chapultepec mismo, que se encuentra habilitado como albergue para migrantes en donde se les brindó apoyo humanitario y quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración. Hablemos ahora sobre la cuaresma 2022 y esos cortejos procesionales que desde ya se están planificando. Mañana se espera la procesión de Jesús Nazareno de la Buena Muerte en el Templo de Santo Domingo. Nos encontramos enfilando la tercera semana de cuaresma, ese camino que nos va preparando entre olor a corozo e incienso, a ese necesario encuentro de amor y paz con Jesucristo. La venerada imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte del Templo de Santo Domingo saldrá nuevamente a las calles en un histórico cortejo procesional que se había detenido y silenciado por una pandemia que afectó a toda nuestra nación. El Templo de Santo Domingo tiene un discurso artístico muy preciso. Al ser el Santo Rosario uno de los medios de evangelización más completos, más utilizados y más místicos dentro de la Iglesia Católica, sus recursos didácticos van enfocados a resaltar los misterios del Santo Rosario. Por tanto, las imágenes de pasión forman una forma de discurso que va a resaltar los misterios de dolor que sufre Jesucristo y su madre a través de la contemplación de estas imágenes. Jesús flagelado, Jesús coronado de espinas y del pensamiento, Jesús nazareno y Jesús sepultado reciben entonces una veneración a través de los siglos que se remarca hasta la actualidad. Esta imagen de Jesús de la Buena Muerte tiene la peculiaridad que recoge el momento cuando Jesús está incorporando de una de esas caídas. Es un detalle muy interesante. La imagen, aunque es reciente la escultura, pues no se tienen datos exactos de un año en concreto, pero podría ser de mitad del siglo XIX hasta la fecha. Gracias a las investigaciones del doctor Fernando Urquizú, hoy podemos decir claramente que Jesús de la Buena Muerte es el Cristo flagelado que se procesiona con el Señor sepultado la tarde de Viernes Santo y con el Nazareno en el tercer domingo de Cuadisma. Esta imagen es una imagen que tuvo muchísima devoción en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, en el transcurso del siglo XIX, en su capilla se alojaron varias de las imágenes de pasión como el Señor del pensamiento y el Señor Nazareno. Lentamente, el Señor Nazareno fue desplazando a Jesús flagelado y por último terminó siendo conocido él como Jesús Nazareno de la Buena Muerte, nombre con el cual es conocido hasta la actualidad y con el cual se procesiona durante el tercer domingo de la cuaresma. Hay una revista llamada El Pabellón del Rosario que nos da algunas referencias respecto de este cortejo. Describe su realización entre 1908 y 1945 en forma intermitente y bueno, variando de días y horarios, sin indicar el porqué de su desaparición. Sin embargo, en 1991 se funda una asociación para dedicarse al culto de la imagen y que dio lugar a la creación de una procesión ubicada en el tercer domingo de cuaresma que inició precisamente en el año 1998. Este tercer domingo de cuaresma el Nazareno Dominico recorrerá su tradicional paso procesional invitando a cada devoto que tomará su turno de llevar en hombros el anda procesional a una conversión a seguir el camino que nuestros padres y abuelos llevaron tomando en sus corazones las devociones únicas de nuestra Guatemala. En tanto, las autoridades de la Iglesia San José habilitaron tres fechas para que las personas interesadas puedan adquirir sus turnos. Mañana se espera que haya gran afluencia. Este domingo 20 de marzo será la última fecha habilitada por la Iglesia de San José para que los devotos puedan adquirir su turno y así participar en el cortejo procesional del Domingo de Ramos en el que Jesús de Nazareno de los Milagros y la Santísima Virgen de Dolores recorrerán las calles del Centro Histórico. Este año pues estamos haciendo la entrega de turnos ordinarios para la procesión del próximo 10 de abril. Dios mediante pues tendremos oportunidad de realizarla cumpliendo con todos los protocolos que han sido instaurados para estas actividades y respondiendo a lo que la alerta epidemiológica demanda según el semáforo. Se espera que un total de 22 mil turnos sean distribuidos a los devotos católicos durante las fechas establecidas que iniciaron el pasado domingo 6 de marzo. Sin embargo, se tiene contemplado que el próximo domingo 27 se estarán inscribiendo a nuevos cargadores, pero con la salvedad que este procedimiento es para el próximo año. Hay que recordar que se están respetando todas las medidas de bioseguridad para evitar más contagios del COVID-19, así que es importante que se respeten durante este tiempo de cuaresma. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos recuerde que tenemos este espacio de las noticias desde el suroccidente. Tú nos das la información, muestras tus noticias con tu reflexión.